Tras una rutina amarga y marcas por las cargas busco una descarga Escapar de las presiones con emociones vanas Convertir nostalgia en alas con acto de magia De la cabeza a los pies, cero estrés sin rabia Se apodera la ansiedad, más motivos valdrán de verdad Si lo esencial es olvidar sobre el estéreo rap vital Lograr hallar el track, mi dosis personal En lo habitual aspiro no desmejorar Solo encontrar el bien oculto en este mundo cruel Disfruté el placer de vida al erizar mi piel Como pintura al pincel, único amor correspondido fiel Bien volar entre la pisa y papel Raphólico 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 Raphólico